13. Citas de Rand y sobre Rand. Sobre ella misma. Pretendo proporcionar a los hombres, o a los que se preocupan por pensar, una visión integrada, coherente y racional de la vida. Entrevista de Playboy con Anne Rand. No soy lo suficientemente valiente como para ser cobarde. Veo las consecuencias con demasiada claridad. Cuando fue elogiada por su valor en la lucha contra el establishment, citado por Leonard Peikoff en Objectivism, The Philosophy of Anne Rand. Sobre la realidad y el conocimiento. El objetivismo comienza con el axioma de que la existencia existe, lo que significa que existe una realidad objetiva independiente de cualquier perceptor o de las emociones, sentimientos, deseos, esperanzas o temores del perceptor. El objetivismo sostiene que la razón es el único medio del hombre para percibir la realidad y su única guía para la acción. Por razón, me refiero a la facultad que identifica e integra el material proporcionado por los sentidos del hombre. Entrevista de Playboy con Anne Rand. Sobre el uso de la razón. ¿Sabe usted que mi cruzada personal en la vida, en el sentido filosófico, no es simplemente luchar contra el colectivismo, ni contra el altruismo? Estas son sólo consecuencias, efectos, no causas. Yo voy tras la verdadera causa, la verdadera raíz del mal en la tierra, lo irracional. Cartas de Anne Rand, citadas en Jennifer Burns, Goddess of the Market, Anne Rand y la derecha estadounidense. Mientras que los animales sobreviven adaptándose a su entorno, el hombre sobrevive adaptando su entorno a sí mismo. El nuevo intelectual. Siempre que creas que te enfrentas a una contradicción, comprueba tus premisas. Descubrirás que una de ellas es errónea. La rebelión de Atlas. Hay dos lados en cada asunto. Un lado es correcto y el otro está equivocado, pero no hay pensamientos malos excepto uno. La negación a pensar. La rebelión de Atlas. Los grises siempre son malos. La rebelión de Atlas. Sobre la ética. Todos los aspectos de la cultura occidental necesitan un nuevo código ético, una ética racional, como condición previa al renacimiento. ¿Qué es el romanticismo, en el manifiesto romántico? Todo lo que procede del ego independiente del hombre es bueno. Todo lo que procede de la dependencia del hombre de los hombres es malo. El manantial. Sobre el valor. Aprende a valorarte a ti mismo, lo que significa, lucha por tu felicidad. El nuevo intelectual. El hombre que no se valora a sí mismo no puede valorar nada ni a nadie. La virtud del egoísmo. Sobre el altruísmo. Donde hay sacrificio, hay alguien que recoge las ofrendas del sacrificio. Donde hay servicio, hay alguien que es servido. El hombre que te habla de sacrificio está hablando de esclavos y amos, y pretende ser el amo. El manantial. El canibalismo moral de todas las doctrinas hedonistas y altruistas reside en la premisa de que la felicidad de un hombre necesita el perjuicio de otro. La virtud del egoísmo. El propósito de la moral es enseñarte, no a sufrir y morir, sino a disfrutar y vivir. La rebelión de Atlas. No es autosacrificio morir protegiendo lo que valoras. Si el valor es lo suficientemente grande, no te importa existir sin él. Entrevista de Playboy con Ayn Rand. Sobre el interés propio barra diagonal egoísmo. Juro, por mi vida y mi amor por ella, que nunca viviré por el bien de otro hombre, ni pediré a otro hombre que viva por el mío. La rebelión de Atlas. Un individualista es un hombre que dice, no dirigiré la vida de nadie, ni dejaré que nadie dirija la mía. No gobernaré ni seré gobernado. No seré amo ni esclavo. No me sacrificaré por nadie, ni sacrificaré a nadie por mí mismo. Libro de texto del americanismo. Elegiré amigos entre los hombres, y no esclavos ni amos. Y elegiré solo a los que me agraden, y a ellos los amaré y respetaré, pero no los mandaré ni los obedeceré. Y uniremos nuestras manos cuando queramos, o caminaremos solos cuando lo deseemos. Himno. El egoísmo no significa solo hacer cosas para uno mismo. Uno puede hacer cosas, afectando a otros, para su propio placer y beneficio. Esto no es inmoral, sino la más alta de las morales. Diarios de Ayn Rand. Sobre las virtudes. Un edificio tiene integridad al igual que un hombre, y con la misma frecuencia. El manantial. El hombre sin un propósito es un hombre que va a la deriva a merced de sentimientos aleatorios o impulsos no identificados y es capaz de cualquier mal, porque está totalmente fuera de control de su propia vida. Para tener el control de tu vida, tienes que tener un propósito, un propósito productivo. Entrevista de Playboy con Ayn Rand. La virtud de la racionalidad significa el reconocimiento y la aceptación de la razón como la única fuente de conocimiento, el único juez de valores y la única guía para la acción. Significa la aceptación de la responsabilidad de formar los propios juicios y de vivir por el trabajo de la propia mente, que es la virtud de la independencia. Significa que uno nunca debe sacrificar sus convicciones a las opiniones o deseos de los demás, que es la virtud de la integridad, que uno nunca debe intentar falsificar la realidad de ninguna manera, que es la virtud de la honestidad, que uno nunca debe buscar o conceder lo inmerecido y no merecido, ni en la materia ni en el espíritu, que es la virtud de la justicia. La ética objetivista en la virtud del egoísmo. Sobre la felicidad. El hedonismo es la doctrina que sostiene que el bien es todo lo que da placer y, por tanto, el placer es la norma de la moral. El objetivismo sostiene que el bien debe ser definido por una norma de valor racional. Entrevista de Playboy con Anne Rand. El logro de tu felicidad es el único propósito moral de tu vida, y esa felicidad, no el dolor o la autoindulgencia sin sentido, es la prueba de tu integridad moral, ya que es la prueba y el resultado de tu lealtad al logro de tus valores. El nuevo intelectual. La felicidad es el estado de conciencia que se deriva de la realización de los propios valores. La rebelión de Atlas. Sobre la emoción. Lo que sientes no te dice nada sobre los hechos, simplemente te dice algo sobre tu estimación de los hechos. Las emociones son el resultado de tus juicios de valor, están causadas por tus premisas básicas, que puedes sostener consciente o inconscientemente, y que pueden ser correctas o incorrectas. Entrevista de Playboy con Anne Rand. Sobre la política y la economía. Sobre los derechos individuales. Los derechos individuales son el medio para subordinar la sociedad a la ley moral. La virtud del egoísmo. Los derechos individuales no están sujetos a una votación pública. Una mayoría no tiene derecho a votar los derechos de una minoría. La función política de los derechos es precisamente proteger a las minorías de la opresión de las mayorías. Y la minoría más pequeña de la tierra es el individuo. La virtud del egoísmo. Los derechos del hombre sólo pueden ser violados mediante el uso de la fuerza física. Sólo por medio de la fuerza física puede un hombre privar a otro de su vida, o esclavizarlo, o robarle, o impedirle perseguir sus propios objetivos, u obligarlo a actuar en contra de su propio juicio racional. La virtud del egoísmo. Cualquier grupo o colectivo, grande o pequeño, es sólo un número de individuos. Un grupo no puede tener más derechos que los de sus miembros individuales. La virtud del egoísmo. Un delito es la violación de los derechos de otros hombres por la fuerza, o el fraude. En una sociedad libre, a diferencia de un delito civil, sólo se puede calificar de delito el uso de la fuerza física contra otros, es decir, el recurso a la violencia. Las ideas, en una sociedad libre, no son un delito, y tampoco pueden servir como justificación de un delito. La nueva izquierda. Nunca inicies el uso de la fuerza contra otro hombre. Nunca dejes que su uso de la fuerza contra ti quede sin respuesta por la fuerza. Diarios de Ayn Rand. Obsérvese, en política, que el término extremismo se ha convertido en sinónimo de maldad, independientemente del contenido de la cuestión, la maldad no es en que se es extremista, sino que se es extremista, es decir, consecuente. La virtud del egoísmo. Los derechos no son una cuestión de números, y no puede haber tal cosa, en la ley o en la moral, como acciones prohibidas a un individuo, pero permitidas a una multitud. Capitalismo, el ideal desconocido. Sobre los derechos de propiedad y la creatividad. Así como el hombre no puede existir sin su cuerpo, tampoco puede existir ningún derecho sin el derecho a traducir los propios derechos en realidad, a pensar, a trabajar y a conservar los resultados, lo que significa, el derecho de propiedad, la rebelión de Atlas. La necesidad básica del hacedor es la independencia. La mente razonadora no puede trabajar bajo ninguna forma de coacción. No puede ser frenada, sacrificada o subordinada a ninguna consideración. Exige una independencia total en su función y en sus motivos. Para un hacedor, todas las relaciones con los hombres son secundarias. El manantial. La preocupación del hacedor es la conquista de la naturaleza. La preocupación del paraíso es la conquista de los hombres. El manantial. Que ningún hombre se postule como defensor de la paz y propone o apoya cualquier sistema social que inicie el uso de la fuerza contra los hombres individuales, en cualquier forma. El nuevo intelectual. Sobre el papel del Estado. Potencialmente, un gobierno es la amenaza más peligrosa para los derechos del hombre. Tiene el monopolio legal del uso de la fuerza física contra víctimas legalmente desarmadas. La virtud del egoísmo. Solo hay dos medios por los que los hombres pueden enfrentarse entre sí, las armas o la lógica. La fuerza o la persuasión. Los que saben que no pueden ganar por medio de la lógica, siempre han recurrido a las armas. La filosofía. ¿Quién la necesita? Las únicas funciones propias de un gobierno son la policía, para protegerte de los delincuentes. El ejército, para protegerte de los invasores extranjeros. Y los tribunales, para proteger tu propiedad y tus contratos del incumplimiento o el fraude de otros. Y para resolver las disputas mediante reglas racionales, de acuerdo con el derecho objetivo. La rebelión de Atlas. Estados Unidos de América es el más grande, el más noble y, en sus principios fundadores originales, el único país moral en la historia del mundo. ¿Filosofía? ¿Quién la necesita? Nos acercamos rápidamente a la etapa de la inversión definitiva, la etapa en la que el gobierno es libre de hacer lo que le plazca, mientras que los ciudadanos solo pueden actuar con permiso, que es la etapa de los periodos más oscuros de la historia humana, la etapa del gobierno por la fuerza bruta. Capitalismo, el ideal desconocido. No solo correos, sino también las calles, las carreteras y, sobre todo, las escuelas, deberían ser de propiedad y gestión privadas. Abogo por la separación del Estado y la economía. El gobierno debería ocuparse solo de los asuntos que implican el uso de la fuerza. Esto significa, la policía, los servicios armados y los tribunales de justicia para resolver las disputas entre los hombres. Nada más. Entrevista de Playboy con Anne Rand Sobre el capitalismo Una mente y una economía libre son corolarios. Una no puede existir sin la otra. El signo del dólar, como símbolo de la moneda de un país libre, es el símbolo de la mente libre. Entrevista de Playboy con Anne Rand La riqueza es el producto de la capacidad de pensar del hombre. Para el nuevo intelectual Desde la más pequeña necesidad hasta la más alta abstracción religiosa, desde la rueda hasta el rascacielos, todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de un atributo del hombre, la función de su mente razonadora. El manantial El capitalismo fue el único sistema de la historia en el que la riqueza no se adquiría mediante el saqueo, sino mediante la producción, no mediante la fuerza, sino mediante el comercio, el único sistema que defendía el derecho del hombre a su propia mente, a su trabajo, a su vida, a su felicidad, a sí mismo. Capitalismo El ideal desconocido En una sociedad capitalista, todas las relaciones humanas son voluntarias. Los hombres son libres de cooperar o no, de tratar con los demás o no, según sus propios juicios, convicciones e intereses individuales. Capitalismo El ideal desconocido El valor económico del trabajo de un hombre se determina, en un mercado libre, por un único principio, por el consentimiento voluntario de quienes están dispuestos a intercambiar con él su trabajo o sus productos a cambio. Capitalismo El ideal desconocido El poder económico se ejerce por medio de algo positivo, ofreciendo a los hombres una recompensa, un incentivo, un pago, un valor. El poder político se ejerce por medio de algo negativo, por la amenaza del castigo, el perjuicio, el encarcelamiento, la destrucción. La herramienta del empresario son los valores, la del burócrata, el miedo. Capitalismo El ideal desconocido Lo que tenemos hoy no es una sociedad capitalista, sino una economía mixta, es decir, una mezcla de libertad y controles, que, por la tendencia actualmente dominante, se dirige hacia la dictadura. La acción en la rebelión de Atlas tiene lugar en un momento en el que la sociedad ha alcanzado la etapa de la dictadura. Cuando esto ocurra, si es que sucede, será el momento de ir a la huelga, pero no hasta entonces. Entrevista de Playboy con Anne Rand Sobre el dinero Si me piden que nombre la distinción más orgullosa de los estadounidenses, elegiría el hecho de que fueron las personas que crearon la frase para hacer dinero. Ningún otro idioma o nación había utilizado estas palabras antes. Los estadounidenses fueron los primeros en entender que la riqueza hay que crearla. La rebelión de Atlas ¿Así que crees que el dinero es la raíz de todos los males? ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es la raíz del dinero? El dinero es un instrumento de cambio, que no puede existir si no hay bienes producidos y hombres capaces de producirlos. El dinero es la forma material del principio de que los hombres que desean tratar entre sí deben hacerlo mediante el comercio y dar valor por valor. El dinero no es el instrumento de los gorrones, que reclaman su producto por las lágrimas o de los saqueadores, que se lo quitan por la fuerza. El dinero solo es posible gracias a los hombres que producen. ¿Es esto lo que consideras malvado? La rebelión de Atlas Permíteme darte una pista sobre el carácter de los hombres. El hombre que maldice el dinero lo ha obtenido deshonrosamente. El hombre que lo respeta se lo ha ganado. Huye por tu vida de cualquier hombre que te diga que el dinero es malo. Esa frase es el timbre de leproso de un saqueador que se acerca. Mientras los hombres vivan juntos en la tierra y necesiten medios para enfrentarse unos a otros, su único sustituto, si abandonan el dinero, es la boca de una pistola. La rebelión de Atlas El oro era un valor objetivo, un equivalente de la riqueza producida. El papel es una hipoteca sobre una riqueza que no existe, respaldada por una pistola que apunta a quienes espera que la produzcan. La rebelión de Atlas Sobre la prosperidad La abundancia de Estados Unidos no fue creada por sacrificios públicos para el bien común, sino por el genio productivo de hombres libres que persiguieron sus propios intereses personales y la creación de sus propias fortunas privadas. No mataron de hambre al pueblo para pagar la industrialización de América. Con cada nueva máquina que inventaban, con cada descubrimiento científico o con cada avance tecnológico, le daban al pueblo mejores trabajos, salarios más altos y productos más baratos. Y así todo el país avanzaba y se beneficiaba, no sufría, en cada paso del camino. Capitalismo El ideal desconocido Ningún sistema político económico de la historia ha demostrado su valor de forma tan elocuente ni ha beneficiado tanto a la humanidad como el capitalismo. Capitalismo El ideal desconocido Cuando digo capitalismo, me refiero a un capitalismo de la Isés Faire Pleno, puro, incontrolado y no regulado, con una separación del Estado y la economía, de la misma manera y por las mismas razones que la separación del Estado y la Iglesia. La virtud del egoísmo Toda interferencia del gobierno en la economía consiste en dar un beneficio no ganado, extorsionado por la fuerza, a algunos hombres a expensas de otros. Capitalismo El ideal desconocido Sobre la estética El horizonte de Nueva York es un monumento de un esplendor que ninguna pirámide o palacio podrá igualar o acercarse. La virtud del egoísmo El arte es una proyección de la visión fundamental que el artista tiene del hombre y de la existencia. Como la mayoría de los artistas no desarrollan una filosofía propia e independiente, absorben, consciente o inconscientemente, las influencias filosóficas dominantes de su tiempo. La mayor parte de la literatura actual es un fiel reflejo de la filosofía actual y admira. Entrevista de Playboy con Anne Rand Sobre el heroísmo No dejes que el héroe de tu alma perezca en una frustración solitaria por la vida que merecías y que nunca has podido alcanzar. El mundo que deseas se puede ganar. Existe, es real, es posible, es tuyo. La rebelión de Atlas Empecé mi vida con un único absoluto, que el mundo era mío para moldearlo a la imagen de mis valores más elevados y que nunca se entregaría a un estándar inferior, sin importar lo larga o dura que fuera la lucha. La rebelión de Atlas El motivo y el propósito de mi escritura es la proyección de un hombre ideal. La representación de un ideal moral, como mi objetivo literario último, como un fin en sí mismo, para el cual cualquier valor didáctico, intelectual o filosófico contenido en una novela es sólo el medio. Mi propósito, causa primera y motor principal es la representación de Howard Rourke o John Routh o Hank Verden o Francisco de Anconia como un fin en sí mismo, no como un medio para cualquier otro fin. El manifiesto romántico Cita sobre Rand La falacia en el objetivismo es la creencia de que el conocimiento absoluto y las verdades finales son alcanzables a través de la razón, y por lo tanto puede haber un conocimiento absoluto correcto e incorrecto, y un pensamiento y una acción absolutos e inmorales. Para los objetivistas, una vez que se ha descubierto que un principio es verdadero a través de la razón, ahí termina la discusión. Si no estás de acuerdo con el principio, entonces tu razonamiento es erróneo. Si tu razonamiento es defectuoso puede ser corregido, pero si no lo es, sigues siendo defectuoso y no perteneces al grupo. La excomunión es el último paso para estos herejes no reformados. Michael Schirmer, el culto más improbable de la historia Era una pensadora totalmente original, agudamente analítica, de fuerte carácter, con muchos principios y muy insistente en la racionalidad como valor supremo. Alan Greenspan, la era de las turbulencias